Música Ay, otro día más, otro día de para ir a la escuela Voy a ir a ver si Milo ha estado en su casa porque hace tiempo no lo he visto Ha estado de viaje, ha estado enfermo y no lo he visto y me extraño a mi hermanito Bueno, el bullying que me hace mi hermanito Hola Milo Milo Ay, qué cochino, Milo Milo Milo, ¿estás con diarrea? Milo Estoy enfermo Milo, tanto tiempo hermanito Ay, no se le puede pegar Estás en creativo No se le puede Hermanito, ¿dónde has estado? Me estabas haciendo así, ¿me entiendes? Tienes que pegarme bien Ah, sí, ahora sí Tienes que mejorar tu aim A ver, mira No, 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 ¿qué haces? Oh, no, no empieces No Me están haciendo... Ayúdame, me meten en el teletraportal Yo me di cuenta que te hundiste Ay, no Oye, hermanito ¿Dónde has estado todo este tiempo? Yo me voy a quedar así, inmóvil Porque me van a llevar para un teletraportal No, yo te ayudo, mira Te enseño Espera, no, no Pero yo digo que debes dejar a Connie Fundy Que le... Sí, sí Van a matar a Connie Fundy Por eso déjalo Oye, Milo ¿Qué? ¿Quieres conocer algo nuevo? Mmm... Sí Pero mírame, mira Pero ven, ven, Milo ¿Cómo qué? Ven ¡Mumilum! ¡Pero! Ay, solo faltaba Milo para el bumilum ¿Qué te pasa, amoreta loca? ¡Mumilum, soy útil! Mira, ahora tienes un sótano Puedes venir y decir ¡Oh, tengo un sótano! ¿Ya ves? Y mira, tienes una puertecita ¡Te saco mi garra! ¡Te saco mi... ¡Oh, Milo! ¡No! ¿Qué haces? ¡Pero te vas a dar a ti, mi mamá tonta! ¡No! ¡Toma! ¡Inútil! Sí me hace tepe A ver, saldrás en... Saldrás en cualquier lado Ya estoy aquí Ay, ya Ya dejemos esto aquí ¿Ya estás listo para ir al colegio? ¿O qué? Sí, apriétate ¡Ya, no! Yo creo que esperamos un poquito un rato aquí en tu casa Ven, ven Te quiero enseñar, mira Mira, te enseño ¿Qué? ¡Déjame de matar! ¿Pero qué eres tonta? ¿Pero qué eres tonta? Tú no entiendes, ¿verdad, Mora? ¿Por qué? ¡No me metes! Le hice una remodelación a tu casa ¡Espera! Milo ¿Por qué? Déjame romper mi casa Yo no te hice nada a ti Creo que voy a ir a afrontar tu casa ¡No, no, 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 no! Que ya me lo explotó, Vita Sí No, ya me lo explotó, Vita Milo, Milo, Milo No puede entrar, Vita ¡Espérate! ¿Qué? Milo, Milo Deja mi casa, por favor Mi casa está bonita No lo hagas ¿Qué pasó? Yo voy a romper tu casa, ¿sabes? Sí, pero estás todo quieto Eso sí lo vas a romper, ¿verdad? ¡Milo! ¡Que deje de usar eso! Ya entró, no No, no lo puedo No lo puedo desbanear ¡Ay, está pan... Milo, ven, ya! ¡No! No quiero estar más cerca tuya Porque tú usas eso Pero quería enseñarte el boom, Milo, boom Es divertido ¿Tú quieres enseñarme el boom, Milo, boom? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Hola! Mira que te enseñe el... Mira, te enseñe el... ¡Mira, te enseñe el... ¡Mira, mira el núcle! ¡No! ¡Mira, tabú! ¿Qué pasó? Yo... Yo voy a quedar aquí Y... 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 Y voy a hacer una huelga No voy a grabar más ¿Por qué? Recién está risa de un boom... Vita, boom Hace dos horas Y me tiran de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola! Se cayó un pozo de atismo también Bueno, a ver... Todos se cayeron Ya me di cuenta ¿Se murió? Sí, se cayó un pozo... ¿Qué? Pero deja de hacer eso ¿De cuánto...? ¡Mira! Y él... Y yo tengo el boom Y él tiene la bomba ¡No! ¡Espérate! ¡No! ¡Mirlo! ¿Ya no quieres explotar todo? ¿Qué te piensas? ¿Quién vas a explotar todo? ¡Ahorita vas a quedar tan fácil! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eso es veneno estúpido! ¡Eso que lo tiene veneno por dos! ¡No! ¡No me interesa! ¡Los mataría a todos! ¡Me convertí en fase dos! ¡Mira todo lo que...! ¡Hola! Todo está yendo... ¿Qué te pasa? Acabas de reventar todo lo chocolate ¡Claro! ¡Por tu culpa! ¡Ah, mira! ¡Eres... ¡Eres Goku! ¡No! ¡Qué Goku! ¡Soy mamá milo fase dos! ¿Qué te pasa? ¡Qué Goku! ¡O vienes de Estados Unidos! ¿Eres gringo? ¡Ojo! ¡Ay, no! ¡Ay, rusa! ¡No puedo! ¡Oh, sí es cierto! ¡Me toqué! ¡Ah, ya se cambió! ¡Espérate! ¡Milo! ¡Milo! ¿Qué? ¿Qué? Ya vino nuestro... ¡No! ¡Ese apareció a LB! ¡No! ¿Qué le pasó? ¡Ah, pero está creativo! ¡Sí! ¡Así van a ser los... los roleplays de a partir de ahora contigo, Mora! ¡Explosiones! ¡Mira a tu alrededor! ¡Mira a tu alrededor! ¡Ah! ¡Es todo fuego y agujeros! ¡Tú tiraste la nuque! ¡Es todo fuego y agujeros! ¡Mira el super árbol! ¡Mira el super árbol! ¡Mira el super árbol! ¿Qué te mueren? ¿Sabes lo que... ¿Los bomberos cómo van a tener que trabajar para arreglar esto después de que nosotros terminemos de grabar? ¿Qué? ¿La super nuque hizo eso? ¡No, no! ¡La nuque fue! ¡Fue la nuque! ¡Eh, no! ¡Mis explosivos sólo exploten y ya está! ¡Por Dios! ¡Los míos hacen volar, de hecho! ¡Pero es muy peligroso! ¡No se puede utilizar eso, ¿sabes? ¡Los míos sólo explotan! ¡No! 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 ¡Ay, me morí! ¿Dónde está Timo? Timo no hubiese defendido Bebé Moro fue asesinado por un león ¿Qué es eso? Por un león ¿Dónde está Timo? ¿Alguien sabe dónde está Timo? No sé, ya no entiendo nada Yo voy para la escuela, chao No, espérate Tenemos que esperar a Timo Porque dijo que iba a venir con nosotros al colegio ¿Quién? ¡Me mata usted! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Mora! ¡Y llegamos a salvarte! ¡Ah! ¡Sili! ¿Por qué? Todo el mundo... ¡Mora! Nada más te vas a estar explotando ¡Y llegamos a salvarte, Mora! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se explota el sol! ¡Mira! ¡Se explota el sol! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Milo! ¡Oigan! ¡Ya han pasado! ¿Qué? Si quieren jugar... Si quieren jugar a las explosiones No jueguen conmigo Porque yo entiendo que esto todo Oigan, el pueblo... El pueblo tuvo una remodelación, ¿cierto? Sí, se llama remodelación Milo Sí ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y remodelación! ¡No, no, no! ¡Me dices a mí! ¡Pero si te voy a ir tirando con ese arco todo el tiempo! ¡Milo! ¡Pero qué hace! ¡Milo! ¡Hay que hacer paz y amor! ¡Hay que hacer paz y amor! ¡Hay que ir a clases, chicos! ¡Nos vamos a acertar! ¡Milo! ¡Milo! ¡Pero, hola! ¡Vamos a clases, chicos! ¡Que vamos a llegar a... ¡No! ¡El colegio! ¡Mira, vamos a entrar! ¡No hay más! ¡Ay, yo no! ¡Milo, vamos a entrar al colegio! ¡Sí! ¡Hola, profesor! ¡Como de tropas! ¿Qué hacen? ¡Venga! ¡Venga, gracias! ¡Ahí está! ¡Qué da mal! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¡Hola! ¡Hola, estudiantes! ¡Hola, profesor! ¡Me buqué! ¡Pérense, por favor! ¡Ayúdenla! ¡Ayúden a Mora, por favor! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Hola, Fernando! ¡Hola, Fernando! ¡Hola, Fernando! ¡Ayúdenla a entrar! ¡Dios, dejan de tirar bombas, estúpidos! ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa así a la escuela, idiotas? Fernando está un poco enojado, ¿no creen? ¡Mira, yo lo reparo! ¿Qué? Fernando está un poco enojado, ¿no creen? ¡Oye, Fernando! ¡Sí! ¡Enclaro! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué estás tan enojado? No deberías enojarte. ¿Por qué no te ca... ¡Fernando, no me pierdes! ¡Te voy a matar, idiota! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Ven aquí! ¡No! ¿Qué haces? ¡No, espérate, Fernando! ¡Voy a aprovechar este momento de explosiones para decirte una cosa! ¿Qué? ¡Este fue Vita! ¡Vita me ha matado, ¿sabes? ¡Sí! ¡Espero que les haya gustado mucho! ¡No me veo que tengo barba! ¡No sé por qué tengo barba! ¡Pero bueno! ¡Nos vemos en el siguiente! ¿Qué me vas a decir, Fernando? ¡Ay, va a ser! ¡Te voy a decir que...! ¡Te voy a decir que...! ¡No puedo! ¡Digo una palabra y explotar! ¡Si se la pasan matándome! ¡No puedo vivir! ¡Pero siempre me dirá! ¡Qué vas a decir, Fernando! ¡Delo rápido, por favor! ¡Que va a explotar hasta otra vez! ¡Que voy a matar a todos! ¡Vengan aquí, idiotas! ¡No, no, no! ¡No me peguen! ¡No, morlo! ¡No! ¡No! ¡Mora, ayúdame! ¡Defiéndame, Mora! ¡Ayúdame! ¡Dónde estás, Fernando! ¡Me quiero matar, Fernando! ¡Ayúdame! ¡Mátalo, Fernando! ¡Fernando! ¡Quédate quieto! ¡Quédate ahí! ¡Déjamelo lejos, Fernando! ¡No, no! ¡Vengan a ti! ¡Te tiene que atacar, tonto! ¡Tú no te acuerdas de los... ¡Defiéndoles, tonto! ¡Pum, Fernando! ¡Y dónde estás, Pum, Fernando, Pum! ¡Ahí está, Fernando! ¡Pérate, Fernando! ¡Oigan! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Fernando! ¡Toma, toma! ¡Pero no te jodas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien, Mora! ¡Nos salvaste! ¡Eres una genia! ¡Ahora tiene para ponerle el título para Milo! ¡Salve a Milo y todo eso! ¡Mira en el bosque! ¡Cómo quedó! ¡Oh, Fernando! ¡Mora, muera, muera! ¿Qué? ¡Mora, mira, mira! ¡Mira cómo queda el bosque! ¡Y todo se hacía! ¡Molo! ¡Y todo se ha desmoronado! ¡Y todo se ha desmoronado! ¡Y todo se ha desmoronado de Milo! ¡Y así es como... ¡Sí, es verdad! ¡Estos testigos! ¡Se le dieron cosas que no puede arreglar! ¡Adiós! ¡Sí!